¡Hola! Pues nada, otra vez ando por aquí, en el episodio número 12 del podcast de tejido de 30 puntos. Yo soy Mari Carmen y soy quien está detrás de 30 puntos. Bueno, como 30 puntos podéis encontrarme por redes sociales en general. Y os estoy hablando desde el sur de España, en Sevilla. Estaba dudando si grabar ya o no grabar, pero en verdad es que he encontrado un huequito y no quería dejar de enseñar, de contaros un poco rápido y veloz mi experiencia en el Sevilla TG. De hecho, no he visto ningún podcast. Sé que hay compis que han hablado ya sobre el Sevilla TG, pero yo todavía no he visto nada porque no he tenido tiempo, pero no he querido dejar pasar más tiempo porque ya me iba a poner en el Sevilla parte de lo que compré. Y la duda era si grabar o no grabar porque no me ha dado tiempo de tejer mucho. Creo que lo hace tres semanas o así, que fue cuando grabé el anterior podcast, pero no me ha dado tampoco mucho tiempo, pero de igual, como así se hace más cortito. Pues nada, pues yo me he hecho una mini chuletilla, ¿vale? Porque en verdad os voy a... Si estoy un poco así con la nariz es que estoy alergia a tope, ¿vale? Me he hecho una pequeña chuletilla de lo que os voy a enseñar, que va a ser rápido. Bien, pues en el anterior tenía en proceso unos caballitos de mar. Bueno, no sé si tenía uno, pero vais a tejido dos. Que no sé si iba por el segundo o por el primero. La cosa es que es tejido dos. Vale, es un patrón gratuito de Le Pompon. Creo que no tiene Ravelry, pero en su Instagram lo podéis descargar. Vale, y sería este caballito de mar. que yo los he convertido en sonajeros, ¿vale? Porque van a ser para dos bebés. He dicho que es un patrón, a ver, rapidito. Es rapidito, sencillo, se teje toda una pieza, salvo la cresta y las aletas y la nariz. Pero, facilito, sencillito. Y aquí están mis dos caballitos, que en verdad, como que me han encantado para quedármelos, pero va a ser que no. Bueno, eso por ahí. Rápido. Los calcetines banano, ¿vale? Que os conté en el podcast, que estaba... Tenía que grabar... Tenía que terminar de grabarlo, que era el patrón en plano y creo que fue colgar... Es que no sé si al final colgué el podcast después de haber hecho el vídeo, ¿vale? Está en la pareja. Como veis, diferente. Yo siempre estoy utilizando restitos de casa y como son para estar por casa y todos los hago iguales, coge dos cuales quieras y ya está. ¿Vale? De hecho, están tejidos en plano. Ya os dije, por si no me habéis visto... De tal manera os dejaré el enlace al vídeo. Yo tenía un vídeo de mi versión de cómo tejer estos calcetines desde la puntera hasta la caña en circular y pues he visto la necesidad de hacerlo en plano para quien no se maneje con la circular. Entonces, está tejido desde la puntera hasta la caña pero en dos partes. Una parte de arriba y una parte de abajo, ¿vale? Con costuras a los lados. Pues nada. Estos serían mis calcetines banano tejido en plano, que por aquí os dejo el enlace al vídeo y en el Ravelry podéis descargaros el PDF para quien prefiera las instrucciones por escrito. Pues nada. Esto ya, pues recopilando lo poco que os quería enseñar, pensaba que los había guardado ya porque he guardado todos los calcetines gorditos de esta por casa, porque aquí ya estamos rondando los 40 grados. Una exageración, ¿verdad? Sí, pero marca, en realidad, da de temperatura máxima 30, pero luego te metes en el coche a las 3 de la tarde para irse a trabajar y marca el coche 40. Ya está. Vale, y lo último que he terminado ha sido... Ha habido terminados. ¿Veis por aquí? Porque es lo que no es rematado los hilos, ¿vale? Pero está lavado y bloqueado. Lo que me falta es rematar los hilos y que le voy a poner flequitos. Ya está. Flecar esto y esconder los hilos. Vale. Este, en el anterior podcast, os enseñé que iba a... Os lo diré. Que estaba tejiendo a la niña un top de esos que son en pico, ¿vale? Y luego me han flecado y lo puedes poner cortito tipo camiseta o vestido. Rollo así muy playero y demás. Pero el patrón que yo había cogido era gratuito. Estaba en las tallas... Me parece que... Bueno, que eran tallas pequeñas y tenía que adaptarlo a tallas grandes. Y mira, yo por más pruebas que hacía, yo digo, si es que yo quiero hacer algo, ¿qué no tengo que pensar? Bueno, pues al final, dando vueltas, buscando algo sencillo que pudiera flecar, que tapara espalda y delantero. Que no fuera muy calado. Porque, ¿verdad? No me gusta... No, no me gusta que sea muy, muy calado. Bueno, la cosa. Que... Vi esto. Vi este estilo. Bueno, así que a lo mejor, como está tejido todo en la misma, pues no se nota. Pero... Este es un top que yo le he llamado 6 octavos. ¿Vale? Yo no sé si los que hay por ahí tienen nombre, porque he visto tutoriales, he visto patrones, he visto gratuito, de pago... Y todo es igual. De hecho, es que todo es igual y todos los hacen... Vamos, los hacen. Que todos tienen la misma raya. En plan, van una raya de calado, una raya de bodoque, les meto un color, les meto otro color, y me dicen que estos son todos iguales. No lo entiendo. Bueno. Yo... Este lo he hecho básico. Básico, punto alto. ¿Vale? He ido combinando todos los puntos altos. Y son... Dos cuadrados. ¿Vale? Uno para un lateral, y otro para otro lateral. Que... Tiene tejida... Las tres cuartas partes. Entonces, como son dos cuadrados, que son las tres cuartas partes, pues son 6 octavos. De ahí el nombre que le he puesto al top. 6 octavos. ¿Vale? Pues nada. Yo... Vamos, de hecho, hay millón y medio de... De hecho, en mi vida era grabar un videocito chiquitito, pero es que... Ahora mismo no me da la vida, y habiendo... 20.000... Vídeos patrones y cosas de hecho, pues... Os buscáis la vida. Vale. Bueno, la cosa es... Yo he empezado con un anillo mágico. ¿Vale? Y he ido tejiendo de... De ida y vuelta. O sea, de... Tejes, giras, subes cadenetas, giras... O sea, giras. Y sigues tejiendo por el otro lado. ¿Vale? Hasta tener, más o menos, la distancia... De aquí. ¿Vale? Luego, una vez que más o menos tenía la distancia de ahí, ya... Solo he ido trabajando... El... El ancho. Para que me diera un poquito... Es que es complicado de... Subeta esto. Para que me diera... Para que me diera un poquito... De... De anchura aquí. Porque si no, me iban a quedar dos picos. Me iba a quedar picos. Y yo quería que aquí me quedara plano. Aún así, aquí... Está más plano. Verá, más plano. Porque... Lo que he hecho ha sido cogerle un dobladillo. Es que no. Es que como todo es igual. Y de mezclilla no se aprecia. Le he cogido como un dobladillo para adentro. ¿Veis? Con idea de... Con idea de... Lo he tejido... Más grande... De lo que le queda. Con idea de que lo utilices. Porque... Me da coraje... A ver... No sé. Me da coraje pegarme... Una paliza tejiendo. A ver... Que esto no tiene nada. Pero me da coraje... Pegarme una paliza tejiendo... Rompas para niños. Que el año que viene no le va a quedar buena. Entonces yo ya le he dicho a mis hijos... Que no le voy a tejer nada. Hasta que no tengan una talla. Que más o menos... La utilicé en dos años. Lo que pasa... Que en este tipo de cosas... Las puedo más o menos... Eh... Pues... Dar un poco más de juego. ¿Vale? Porque si le hago las sisas... Que para el verano... Un poquito más grande... Pues... Tampoco se nota... Pero que no se le vaya a salir... El cuerpo por aquí... Entonces... Le... Se lo he hecho más grande... Le he cogido así... El dobladillito... Aprovechaba para meterle... Este... Estas cuadrecitas... Con lo cual... Da más juego los lacitos... A la hora de... Porque también... Estaba la opción de haberle... Hecho una tira... Tejida... Aquí... Le hubiera quedado... Tipo... Halter... Vale... Pero yo lo quería... Más rollo tirandas... Que se pudieran... Regular... Entonces... También le da un poco más de juego... De que a lo mejor... Ahora lo lleve así... Y luego... Cuando vaya creciendo... Lo tengo un poco más para abajo... Que fue lo mismo que... Que le hice con el... Gin Jam... Con el Top Gin Jam... Estaba intentando liando... De la versión... Infantil... Que... Que... Que le da mucho juego... El... Este se lo hice larguito... Y pues ahora... Le queda... Más corto... Pero las tirandas... Se las puede regular... Para la... Para la sisa... La cosa... Mi idea... Era haber hecho... Un cordoncillo... Del... Del mismo tejido... Tengo un tricotín... Que me trajeron los reyes... De... Creo que era del chain... O por ahí... Y... Y... Como que me falla mucho... He probado con otros hilos... Que sí que me... Que me van a ver... Pero este me falla... Pero tenía esto... Que es... Me parece que es... Cotton... Cotton air... De... Casa Sol... Creo... Que compré un... Un cake de esto... Hace mil años... Porque lo uso de... De cordón de... De mochina... O para los bolsos... Pues ya está... Unas tirantas... Que le mande... Al color... Bueno... Pues... Eso... Ya lo he lavado... Lo he bloqueado... Y lo único que me queda... Es terminar de esconder todos los hilos... Y flecarlo... Que le voy a poner flequito... Pues eso... Esta versión... Pues podría hacerla para... Para niños... O para niñas... Niño... Quien se lo quiera poner... Y... Mira un poquito más largo... Y me lo pongo yo... Porque todo tira... O lo vaya agrandando hasta talla de adulto... Pues nada... Hasta aquí... Mis... Mis cosas terminadas... Terminadas... O... Pseudo terminadas... En proceso... Bueno... Eh... Si miráis... Aquí a lo mejor ve... Yo noto esto un poco... Hoy más caótico... De lo normal... Pero quizás es porque... Lo que ustedes no veis... Parece que haya pasado un tornado... ¿Vale? Entonces a lo mejor por eso... A la cámara miro... Al fondo... Atrás mía... Y me parece que está todo más caótico... Pero bueno... Eh... He hecho una revisión rápida... De lo que tengo pendiente... Sobre todo lo miro en Ravelry... Y... Es verdad que tengo cosas... Que creo que en Ravelry... Las he eliminado... Y aquí todavía las tengo pendientes... Como un par de... Muñecos de punto a dos agujas... Que no me he terminado de convencer... Y no los voy a terminar... Entonces creo que los tengo que... Eliminar del todo... Y no sé qué voy a hacer... Con lo que tengo tejido... Porque no sé si me merece la pena... De este ser... O sea... De este ser... Para guardar la lana... Entonces no sé qué voy a hacer con eso... Pero tengo que quitarlo de mi cesto... De cosas pendientes... Y luego tengo otras cosas pendientes... Como los calentadores de rayas de colorina... Que os enseñé la otra vez... Y que os dije... Creo que tengo súper avanzado... Y puse fotos en comparación... Con lo que... Había hecho... Hacia dos... Podcasts... Y... Y no... No había avanzado tanto como yo creía... Ese proyecto creo que me va a durar años... No me... No lo sé... Se me van empezando otras cosas... Bueno... Pues... Os dije... Que quería tejerme un... 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 Un amigurumi... De Wall-E... La película de Wall-E... Vale... A ver si encuentro mi Wall-E... Vale... Pues el Wall-E lo tejí... Relativamente rápido... Vale... Pero... Lo único que... Me dio monté... Fueron los ojos... Vale... Luego... De tejido... Lo tengo terminado... De ensamblado... Va a ser que no... Vale... Bueno... Aquí veréis un batiburrillo de hilos... Pero... Por mi Instagram... Tengo una foto de... De todo... De todo lo que es... Vale... Son muchas piecesitas... Y... Para... Bueno... Aquí tengo a Wall-E... Vale... Aquí tengo a Wall-E descuartizado... Y lo he metido todo aquí... Porque... Digo... Es que lo voy a perder... Vale... Eh... ¿Por qué no lo he montado? Porque el montaje necesita cartón... O algo rígido... Yo suelo utilizar... Las tapas de los cuadernos de plástico... Vale... Y ahí recorto las piezas... Para las bases... De los abrigurumis... Eh... Necesitas alambre... Y... Hay cosas que van pegadas... Con pistolas de silicona... Yo he dejado en todo... Cabos larguitos... Porque prefiero coser... Pero es verdad que son piezas... Muy pequeñitas... Y que quizás... Haya que pegarlas... Vale... Entonces... Me tengo que poner delante del escritorio... A montar el boli... Y... Y claro... Es que no tengo ni tiempo ni ganas... Porque cuando he tenido algo... Algún tiempo de... De tejer algo... Lo que he hecho ha sido ponerme en el sofá... Y en el sofá es que no me puedo poner a montar... Esto como ustedes comprenderéis... Con la pistola de silicona... El alambre... Las tijeras... Los alicates... Y todo lo que hay que leer... Entonces... Aquí tengo el boli... Lo he puesto en proceso... Porque lo tengo que montar... Pero lo que me queda es el montaje... Pues eso... Aquí tengo el boli... Ya... Os lo iré enseñando... Y... Y con Wally... He ido... Cronometrando... El tiempo exacto... Que habéis... No os lo puedo decir... Lo que he tardado en tejer... He estado con el cronómetro... Al lado... Parando cuando paraba... Apuntando... Minutos y segundos... Y he ido sumando... Y tengo... El tiempo que he tardado en tejer... Que parece que se teje rápido... Porque lo vas haciendo un poquito a poco... Y... No te das cuenta... Pero se tal... Bueno... Ese es... No, de tal... Ese es un proceso... Luego tengo... Esto... Eh... Bueno... Wally... Es patrón... De... No me acuerdo... No sé si en el anterior os puse el enlace... De todas maneras... Yo os dejo el enlace por aquí a... Al patrón... ¿Vale? Luego tengo... Esto... Que está tejido con safrán... Que por ahora tengo... Esto que es la cabeza... Y esto que son dos... Dos bracitos... ¿Vale? Un dinosaurio... Esta es la cabeza... Cuerpecito... Pues era un dinosaurio... Una cosa así... Que han tejido varias de mis alumnas... De las clases de los jueves... Y la verdad es que es muy cuqui... Y... Y pues eso... Que dije... Me lo tengo que tejer... Y quería... Algo... Que no tuviera que pensar... Mucho... O sea... Que pudiera simplemente con un marcador... Y... Y guiándome... Para tejer... Y empecé a tejerlo... Porque en verdad es que no tiene nada... Tengo la cabeza... Las... Las dos patitas... Y creo que lo que me falta es la... El cuerpo... Supongo que lleva la cola... Porque luego lleva la... Crestita... Típica de un dinosaurio... Pues eso... Esto es un patrón gratuito... Que está en... Instagram... Os dejaré por aquí... El... El enlace... O en Instagram... De esto de que vas pasando... Vas pasando... Vas pasando la foto... Y va siendo el patrón... Os dejaré el enlace... A la... A la... A la... Al Instagram de la diseñadora... Y ya pues... Usted os buscáis el... El dinosaurio... Bien... ¿Qué otra cosa tengo... En proceso? Vale... Pues mira... Hace tiempo... Que sueño con ella... No, hombre... Eh... Hace tiempo... Que empecé a tejerme... El aliso... ¿Vale? Y hace tiempo que no os lo enseño... Porque... Desde eso... Se quedó parado... Vale... Yo empecé a tejérmelo... Con mis hilos de... Dralón... De los conos... En naranja... Y fucsia boganbilla... Y demás... Y me gustaba... Pero... Eh... Era acrílico... Fino... Eh... Cuando he tejido con... Ese Dralón... Lana... Si me he hecho con el gol... Que ha quedado tuve... No mente... Pero en este que era hilo... No me... Terminaba... De... De gusta... Entonces decidí... Eh... Dejérmelo en... En... Drops Bell... Que es lino... De discosa y algodón... Creo... Eh... Entonces me... Me compré el color este... Que aquí en el vídeo yo lo veo más rosa del ojo que es... Vamos... El frambuesita este... Y el naranja era un color... Claro... Un blanco... Un perla... Un crema... No me acuerdo cuál era... Que tenía yo de... De naranja... Vale... Y empecé a... A tejérmelo... Porque digo... Bueno... Aquí en Sevilla con la calo que hace... Todo el año... En un jersey de manga larga... En color wall... Que es como... Doble tejido... Eh... Pues lino... Pues me lo voy a poner... ¿Qué pasa? Que ya de por sí el patrón... Cuando yo llevaba esto... Y me lo voy a probar... El cuello me hacía una cosa rara... Yo creo que al cuello le faltan unas vueltas cortas... ¿Vale? Entonces dije... Bueno... Sigo tejiendo... Que igual... Con el peso... Del jersey... El cuello se asienta... Y... Y me gusta... Y ya me gusta... Pero... ¿Qué pasa? Que no lo quería coger... Porque... Ya me pasó con un... Con otro jersey... De color wall... Que... Que el cuello no me... No me gustaba... Que daba el cuello como... Muy para acá... Porque no llevaba vueltas cortas... Y lo tengo tejido... Pero me lo pongo un poco... Porque es que al final... Es como... Aquí... Entonces este no me estaba convenciendo... Pensé... Lo desarmo... Y me hago yo... Eh... Unas vueltas cortas... Atrás... Para subirlo un poco... Y ya hacerme el cuello un poco más redondo... Normal y corriente de un jersey... No, aquí... Ajo... Pero... Me daba pena... Desarmar esto... Vamos que lo voy a desarmar... Pero me daba pena... Desarmar esto... Volví a montar... Y claro... Hasta que no tienes un trozo de tejido... No es como que no acopla bien el cuello... Y no te lo ve bien... Entonces dije... Mira que no... Que me veas un bechido... Vale... Y entonces... Esto lo dejé así tal cual... Y ahora me cogí... No tenía más ovillos ahí... Muerto de la pena... Que además lo... Mira... Están aquí... Los otros naranjitas con unas calabazas... Estaban ahí que los llevaba viendo... Mil... Y dije... Me tengo que... O sea... Los tengo que quitar de ahí... Tengo que gastarlo... Pues me voy a hacer un jersey a raya... Usa un jersey... Un... Un vestido... Hecho... Este vestido es... El... Rose Whisper... De Dross... Gratuito... Y en Drops... Está tejido... Con Drops Bell... ¿Vale? Está tejido es liso... Un rabelrito que he encontrado es liso... Algunos así mezclado un poco de colorido... Pero yo lo que voy a hacer es que voy a intentar cuadrarme los colores que tengo de los ovillos... Y hacerme raya... ¿Vale? Irá casi todo en el rosita... Y alguna raya así de naranja... Es un vestido básico de tiranta... Vamos vestido, vestido... Porque... Si te lo haces hasta más para abajo... Pues tienes un to... Pero... Ya está... Eh... Yo he hecho... Yo es que lo tomo aquí así... Con esto... Porque le he hecho un montaje provisional... ¿Vale? Porque el patrón te indica... Que... Que montes puntos... Hagas esta parte... Y luego... Esta con esta va cosida... Pero... A mí eso de que lleve costura... Verá... Si no se puede ver... Entonces he hecho un montaje provisional... Para... Hacerlo con una costura invisible... Con el Kitchener Stitch... ¿Vale? Y... Y... Y entonces no se va a notar la costura... Y no voy a tener aquí el mogollón de la costura... Entonces por eso está aquí con los rabitos... Que aparte me ya ha servido... Porque... En verdad podría coserlo ya... Pero me servía también de prueba de... Probarme a ver cómo me quedaba de... Descotado... Pero vamos... Que con esto estoy... Que ahora mismo... Eh... Por ahora voy... Todo el derecho, derecho, derecho... Llegará un momento... Que yo creo que tiene que... Tengo que medirlo ya... Para... Para realizar los aumentos... Que llevo aumentos... Ay, espérate que se me está desmontando la aguja... Que todos los marcadores que veis aquí... Pues todavía no he hecho nada... Pero habrá un momento en el que me diga... Algún momento antes del marcador... De cada marcador... De cada marcador... Pues en eso estoy... Esto es lo que me estoy llevando por ahí... Para tejer así... De rápido... Vamos de rápido... De no pensar... De esto para adelante, esto para adelante, esto para adelante... Vale... Bueno, pues... Esto tendrá que llegar un momento en el que me ponga a desarmarlo... Y así dejo una bolsita libre... Y ya esto es... De lo que tengo en proceso... Que estoy haciendo... Pues es lo que tengo... Entonces... Ahora... No puedo con la alergia... Se me ha juntado un resfriado con alergia... Y la voy a hacer resfriado estoy bien... Pero la alergia me está matando... Vale... Pues... ¿Qué más? Eh... Hasta aquí... Lo que tengo... Me estoy mirando un poco rara... Yo aquí hablando con muchas... Así muy como... No sé... Soy yo... Una cosa... Hasta aquí el proceso... Vale... Eh... Futurible... Bueno... Como siempre... Yo no sé para qué digo futurible... Si luego al final... Se me van cruzando cosas... Y tengo lo que me va surgiendo... Eh... Tenía como futurible algo con la Estress... Con la... Que tengo ahí de bikini... Que no tengo ni idea de por dónde empezar... No encuentro nada que me llame la atención... Los colores son bonitos... Pero tampoco es que yo me... Que no sé si tejer este año o de Estress... Vale... Eh... A ver... Es que no sé cómo contaros... Porque en verdad en el Sevilla tejer este año... Pues tampoco es que me haya vuelto loca yo con la llasa... Porque yo tenía como mi lista hecha... De lo que yo quería... Pero al final pues... He comprado... Otras cosas que no tienen sentido... Que no tienen sentido... A ver... Yo este año... O sea... Antes de contaros... Mi futurible... Pues... Os voy a hablar... De... Un poco así... Del Sevilla tejer... Porque... Porque mi futuro... Y ahora mismo es... Teje... De lo que me he comprado... Entonces por eso... Os voy a contar un poco... Yo este año... Me saqué la entrada del fin de semana... ¿Vale? Porque... El primer año... Solo fui el viernes... Por... Por echar mi taza... Y el año pasado... Me saqué... La... La entrada del fin de semana... Y me resultó corto... Entonces ese año dije... El fin de semana entero... Yo no he... Estado en ningún taller... De pago... Del Sevilla tejer... He estado... En algunos talleres... De los que han hecho gratuito... Y pues... Así... Así estamos... Porque... Al final es que luego se te va el día... Y no ves a nadie... Y... Y me ha faltado gente... Y... Gente que luego he dicho que ha estado allí... Que me hubiera gustado... Saludar... Y no he podido... Pero bueno... El año se viene... Eh... Yo llegué el viernes... Y... Mi marido dijo... Vamos a tirar por el... Quinto centenario... Que hasta ahora no hay... Tráfico... Porque yo todo... Era esta casa... Entonces yo me quedé allí con... Una amiga... Con Rocío... Y Rocío me dijo... Pues... Me he quedado con la última plaza de... Taller de Rubí... Con tejeres... Eres de guapa... Que era por hora de llegada... No digo por nada... Entonces yo cuando llegué allí... Me puse mi cola... Me saqué mi bolserita... Y me fui a echar un vistazo... A lo que yo tenía pensado... Que era en el... Estad de... 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 El Robleral... Y de... Vale... Eh... Vi lo que yo le había echado a loco... A lo del Robleral... Por Instagram... Que yo quería... Este año yo quería cosas... Las rosas... Rosas... Fucsia... Morados... Sí... Y... Quería seda... Y quería bambú... Y ya lo que surgiera... Toda... Que fui... Y en realidad me enamoré... De una que era... Como culo crudito... Con chiforreteatito... Pero claro... Es que no es lo que yo he querido... Bueno... Me fui para... Me fui para... Para... Estad de Enca... Venga ya... Y entonces... Dije... Mira... Había unas sedas... Unas sedas Mulberry... Que... O sea... Unos colores flúor... Que me lo llevaba todo... Pero no estaba el presupuesto... Para llevárselo todo... Entonces dije... Mira... Me vi a lo seguro... Que es al bambú... ¿Vale? Que el año pasado... Eh... Yo creo que compré el bambú... El viernes... Y... Ya el viernes... Por la tarde... Eh... O el sábado... Ya no había bambú... O sea... El viernes por la tarde... Me refiero... El viernes por la tarde... Tarde... O el sábado... Ya es que no había bambú... O sea... Había volado el bambú... Entonces dije... Yo me vi a ir a por esto... Porque... Eh... Iba a comprar bambú... Pero iba a comprar bambú de Enca... ¿Por qué? Porque el bambú de Enca... Es del que trae más metros... Y el año pasado... Con una badeja... Me tejí el midia... ¿Vale? Esto está tejido... Con... Menos de una badeja... Diréis... Lleva dos colores... ¿Vale? Porque... Eh... Este color... Es el... Orquídea salvaje... De Enca... Y este era un bambú blanco... Que teñí yo de verde... Que por aquí os dejo un vídeo... Por si queréis teñir ustedes... Así... Bambú... Y un color liso... Eh... Entonces... Aunque tengo aquí... Es del mismo grosor... Claro... Que son 560 metros... Los 100 gramos... Entonces... Aunque tenga... Este... Compré una badeja de 50 gramos... Aunque tenga aquí... O sea... Aunque haya comprado 150 gramos... En realidad no todo lo gasté en esto... Porque me sobró... Y me hizo un chal... Entonces... Eh... La camiseta pesada... Pesa menos de 100 gramos... O sea... Que con una badeja... De 100 gramos... De 560... Me hice... Te puedes hacer un lidia... De unicolor... Claro... Entonces... Dije... Mira... Esta es la talla 1... Y... Esta así... Flojita... Fresquita... Y demás... Entonces dije... Mmm... Me voy para Bambú... Fui para Bambú... Para Rosa... Bueno... Pues yo llegué el viernes a la... Pues le dije... Fueron a las 4 y media... A que yo abrí a las 3... Pues ya no le quedaba Bambú rosa... ¿Qué te parece? Sería un rosa... Pero era un rosa... Clarito... Y yo quería un rosa fucsia... Pues me dijo que había traído... Pero que había molado... Entonces yo estaba entre un... Entre el amarillo y el naranja... ¿Vale? Estaba entre el amarillo y el naranja... Me hice fotos... Demás... Y decidí que me iba a comprar el amarillo... Este es el color limonada... ¿Vale? Total... Que me compré este... Y dije... Bueno... Ya veré lo que me dejo, ¿no? Pero... Aquí tengo para una camiseta de verano... Digo... Me voy a ir a... A buscar a Rocío... Que estaba en... En el taller... Tijeres de guapa... Que ya había empezado, claro... Y... Bueno... Me encontré ya a Rocío... A... A Lorena y a Virginia... Que eran con las que había quedado yo... Por separado... Pero juntas... Allí estaban... Todas habían entrado... Estaban allí en el taller... Y yo estaba comprando bambú... Total... Que llego y había sido el libre... Y entonces pregunté... Y me dijeron... Quédate por aquí... Porque igual... Falta... Total... Que al final... Me metí en el... En el taller de tejeres de guapa... Y allí que nos pusimos a tejer un... Un kimono... Creo que era... O... Es que no sé cómo se llama... Chale colado... Calado... Y... Que por cierto... No lo he buscado... Pero... Creo que iba a poner el patrón... Del chaleco... En Youtube... Porque claro... Allí no nos daba tiempo de tejernos el chaleco enteros... Aparte que era un ovillito lo que nos dieron... Que está muy bien... Pero... Que sí... Que necesitas seguir el patrón... En tu casa... Bueno... La cosa es que cuando... Yo estaba allí... Yo ya estaba pensando en el... En el rosa... Fluor... Que había visto en seda... Pero claro... Que pasa que yo quería que... Quería ver el resto de seda... Pero es que... Eh... No había visto... O sea... Bueno... Aparte de tanana... Que tiene... Todos los colores... Fosfis... Eh... No había visto otra seda... Eh... Así en fosfis... Y es que ese rosa me llamó... Total que... Al final... Mira... Dije... Estaba en el taller... Y antes de que terminaba... Le quedaban 20 minutos así... Digo... Yo me voy a ir a por la seda... Porque estoy viendo que me voy a quedar así... En ella... Y entonces me compré... Es que no... No... O sea... Ahí... No lo vais a ver... Como se ve en natura... De suave... De color... O sea... Es que no... Es que no lo vais a ver... Uy... Estoy enamorada... Estoy enamorada de este color... Y de este... De esta suavidad... Bueno... La... Las de seda son de 400 metros... ¿Qué pasa? Que dije... Tenía todo... Y presupuesto recortado... Entonces dije... Bueno... Me busco... Me seguía llamando la del roble de al... ¿Vale? Digo... Me compro del roble de al... La blanquita esa... Con la chisperritita... Que la puedo combinar con esta... Y la puedo combinar con esta... Y entonces pues si... Para lo que me vaya a tejer no me da... Pues puedo combinar la otra... Pero es que... Claro... La seda es muy mona... Pero es que... Es cara... Entonces yo decía... Es que... Es que... Es que... Es que... Mira... No... No me la voy a comprar... Porque... Porque no... Intentaré hacerme algo... Y si no... Pues el año que viene... Pero el presupuesto no estaba para... Para esto... Total... Que el sábado... Yo iba con la idea... Y ahora no me iba a comprar nada... Porque no... Porque sí... Porque las lanas son todas muy bonitas... Pero cada uno tiene su presupuesto... Y yo digo... ¿Cuántas madejas me hago... Dos camisetas... De verano? Y la... Restos de cosas que me gustaban... Eran con merino... O otro tipo de tejido... O sea... Otro tipo de metraje que necesitas... Dos... Madejas... Para hacerte una camiseta de verano... O... Tres o cuatro madejas... Para hacerte un jersey... Y... No estoy yo por la lavo... De gastarme... 50 euros... 40-50 euros... Para una camiseta de verano... Y... Que luego... Al final... Pero bueno... Que no... Que prefería buscar otra madeja... Para hacerme otro jersey... O sea... Otro jersey... Otra camiseta... Todo... Total... Que mira... El sábado... El sábado que fue... Ah... El sábado por la mañana teníamos... Que... Habíamos entrado... Rocío... Eh... Virginia... Que... Por aquí sus instagrams... Para... Por si queréis echarle un bitadito... Y... Lorena... Habíamos entrado en el... En la charla... Vamos... Taller... No es taller... Era una charla... De... De lana... Sobre... La lana... Y... Podemos tocar... Lana virgen... O sea... Lana virgen... Lana recién esquilada... Lana lavada... Lana lavada y peinada... Tejida... Tejida de una manera... Tejida de otra... Y la verdad es que estuvo interesante conocer... El... Lo que es... El proceso de... El proceso y la crianza y todo de... De la lana... No sé... Está guay... Lo que pasa es que Memoria PES... Pues tampoco retiene mucho... Y... Y sé que... Me quedé con cosas así mutuales de... Pero no con la historia en general... Está muy guay... Os lo aconsejo... Si... Tenéis la oportunidad de ir a alguna charla... Así de este estilo... Está muy guay... Bueno... La cosa... Que no sé en qué momento... Dije... Mira... Eh... Aquí hemos venido a jugar... Yo pensaba llevarme... El año pasado me gasté mucho más... Y... Eh... Pensaba llevarme otra cosa... Pero viendo que estaba dudando el primer día con el naranja... Digo... A tomar... Por saco... Me pillo otro bambú de 560 metros... Que seguro tengo para otra camiseta... Y ya me he cogido la naranja... Entonces... Tengo... Eh... Bambú... Y seda... Vale... Ya sí que no compré más más... Ya lo que tengo es que estuve... Eh... El domingo... En la cata de... Rosas Craft y de Rubí... Y pues... Pude probar... Marejitas y demás... Y... Eh... Te dejan luego que te traiga... Algún ovillito... De los que te hayan gustado... Y de... Es que estoy pensando... Vale... Este que tengo aquí... El que me traje de Rubí... Que es una pasada... Vale... Es una pasada... Y estaba intentando pensar que me traje de... Rosas Craft... Pero no va bueno... Que me traje de Rosas Craft... Pero Rosas Craft también había pasada... Lo que pasa es que... Volaron así las pasadas... Pero de Rubí... Si me pude traer este que se me traje para donde... Vale... Que todavía no está en el mercado... Porque creo que lo van a sacar de cara a septiembre... Vale... Esto es... Tensel y poliamida... Es como un... Es que no quiero desbaratarlo... No sé ni por dónde estoy... Bueno... Como un... Cordoncillo tejido... Vale... Eh... Es... Eh... Un gris... Metalizado con negro... O sea... Hace como si tuviera una veta... Eh... Sé que lo hay de colorín... Sí... Pero a mí... Me gustaron más... Allí en la mesa... Lo había en azul... Y en... Y el negro... De gris... Y me gustaba porque hacían el efecto... Es que es como si... Como si el interior fuera... Blanco... ¿No? Y tuviera la pelusita del color... Entonces te hace el efecto metalizado... Pero esto es... Súper suavito... Súper esponjoso... Tiene pinta de calentito... Y... Tenían allí un... Una camiseta tejida... Eh... Así como a la sisa de pico... Con una caída espectacular... Y yo... Me he enamorado de esto... Para hacerme un... Un chaleco... Sí... Que tengo aquí... Un poquitín tejido... Es el gris, ¿vale? Y queda súper guay... Luego... De esto... Que también había allí... Que me traje la muestrecita... Es que no se va a apreciar... Esto es algodón... Esto creo que era algodón... Y no sé si llevaba... Otra cosa... O solo era algodón... Que también es como una cadeneta... Una cadenita... Pero es... Tú lo ves y... Y tejido y tocado... El ovillo y demás... Es lana... Pero es algodón... Entonces... Para aquí... Para el sur de España... Eh... Viene... Como que viene estupendamente... Tejerte para invierno... Algo... En algodón... Espero que aparezca nada... Bueno... Eso por ahí... Mmm... Pues nada... Eso fue mi... Sevilla teje... Me lo pasé pipa... He estado ahí un poco... Pachuchilla... Con... Un poco la sinusitis... Y... Y tampoco he estado yo al 100%... Pero me lo pasé pipa... Me encontré a mucha gente... Gente que me saludó... Que no... No sé su nombre... Así que si me veis por aquí... Pues... Decidme hola... Era yo la que te saludé... Y... Pude por fin... Ponerle cara... Pues que menos cara... Cara le pongo de... Que nos vemos en los vídeos... Como yo digo... Eh... Pude por fin... Saludar a... A Marisa Polo... Vale... Que llevábamos siguiendo... Por Instagram... Antes de empezar con los podcasts... Y luego ya empezamos con los podcasts... Tanto ella como yo... Y... Y dio la casualidad... De que no coincidíamos... En esto... Y ya fue... Creo que fue... El... El domingo... Casi... Casi ya... De última hora... Que... Que nos encontramos... Digo... Hombre... Por fin... Así que nada... Luego hubo eso... Hubo gente que... Que vi... Que vi blogos por Instagram... Que había estado allí... Que me hubiera gustado... Saludar... Pero no... No pude... Pero es que es lo que tienes... Que como te metas en algún taller... De lo que sea... O en alguna charla... Eh... Es que no... Se te va... A no ser que coincidas... Con alguna persona... Allí en el taller... O lo que sea... No... Se te va... Se te va el tiempo... Porque luego había también... Eh... Bueno... El desfile... Que sí que era allí... Que era un poco así... Pero... Había otras cosas... Otras charlas y demás... Presentación de libros... Que eran... Eran también gratuitos... Eh... Que podías entrar... Cualquiera... No sé si habría... Límite de aforo... Porque no... No fui... Pero era eso... Es que si te vas de charla en charla... Claro... Si no vas a ninguna... O sea... Si no vas a una... Pues te metes en otra... Pero... Es que si no... Es que no te da la vida... No te da la vida... Para... Para estar allí con nadie... Pues nada... Creo que ha sido muy cortito... Este año... La verdad... Eh... El presupuesto... Estaba... Cortito... Vamos cortito... Pero... Aquí tengo tres camisetas... Vale... Es verdad que estaba en falta... A la mezcla... Porque me hubiera gustado... De comprar... Cositas para tejir... También es verdad... Que de... Cosas que he comprado el año pasado... Ahí las tengo todavía sin tejer... Entonces... Pues... Me ha venido bien... Porque así... Yo creo que esto... Lo voy a tejer... Y... La urgencia... De grabar el podcast... Es porque me he empezado a ovillar esto ya... Vale... Eh... He decidido... He decidido... Que esto se va a convertir en un ranunculus... De nada cortado... Y estoy deseando ya de ovillar... No sé... Qué aguja le voy a meter... Porque claro... Quedará abiertito... Este es que no me acuerdo... Qué aguja... Este creo que le he metido un tres... Creo... No lo sé... Voy a meter un cuatro... Tengo que hacer muestra... Tengo que ovillar... Y hacer muestra... Y por nada... Y estas pues... Se... Se aceptan sugerencias... De camisetas de verano... Porque... Este rollo... Así... Pico... Corta... Me gusta mucho... Entonces... Eh... Antes de ese billete... Para hacer mi lista de la compra... Estuve buscando... Camisetas... Tops... Y demás... Que... Se pudieran tejer con... Entre 400 y 500 gramos... Por si pillas una bandeja de 400... O la... O con estas de bambú... Que son 560... Y... Y qué le iba a decir yo... Ah... Y entonces... Encontré el... Satawar... ¿Vale? Que es mono... Pero... Me mola a mí más... El cuello pico... Entonces... Con un satawar... Con una de estas... Tengo para un satawar... Incluso con la de 400... Pero es que creo que me... Es que... Creo que el ranunculo... Es en rosa... Entonces... Tengo que hacer muestra... Y ya según vea la muestra... Pues... Así decido... Pero... En principio... Esto para el ranunculo... Pero... También... Eh... Echando cuenta... El... Chaleco... Se marca... De la peritenip que me tejí... Que os enseñé en el anterior podcast... Que llevaba rosa fucsia... Fucsia... Que era... Ese estaba tejido con... Era lana viscosa... Y... Poliamida, creo... Que era... Era lana... Calentito... Eh... Con ese gasté... O sea... Yo creo que con uno de este... Me da para uno de ese... ¿Vale? Porque yo creo que gasté... Que gasté... Menos de 500 gramos... Y digo... Pues mira... Me lo hago el mismo patrón... En vez de con lana... Porque la peritenip que lo tiene en lana... Pero yo me lo hago en bambú... Y ya tengo una camiseta... De verano... De pico... También... También me... Es que he hecho recientas camisetas... Pero al final... Luego todas son... Prima hermana... Porque... Yo tengo... Una camiseta... Que es de la... Julie Knits in Paris... Que se llama... No me acuerdo a ti... No me acuerdo a ti... Que yo la tengo tejida en naranja... Pero la tengo tejida en naranja... Es... Estense... ¿Puede ser? Yo creo que es estense... No sé si lleva lino... Es un mix... Pero es gordito... O sea... Que a lo menos puede ser como el Belle... Una cosa así... Entonces yo eso me lo pongo ahora... Yo me lo pongo ahora... Y así en la temperatura que estoy aquí... Ahora me va en esta habitación... Puedo estar... Me salgo a la calle... Y como me derso... Me cueso... Entonces... Me lo pongo... Pero... Me lo pongo poco... Bueno... La cosa... Que la camiseta es... A ver... Tiene la construcción totalmente diferente de los hombros... Pero... En comparación por ejemplo con el chaleco... Al amión se construye... Diferente... Pero a la vista... Es una camiseta de pico... Y ya está... Entonces estoy por... Ya que tengo el patrón... Tejerme esa... Con una de estas... Claro... Si la tengo naranja... Pues igual me la tejería con el amarillo... Para no tener dos camisetas... Exactamente iguales... Las dos de naranja... Pero bueno... Que esas están... Sus eléctricas... ¿Vale? Porque yo tenía... Pendiente... Un patrón... De la revista Pompom... De... Es de Tiranta... Y además tiene una construcción también extraña... Hace rayas... Entonces es como que aquí... Las rayas de la parte de arriba... Te las hace en vertical... Pero luego aquí las rayas... Te las hace en horizontal... Y tiene un nudito para atártela... Claro... Por el tipo de tejido... Tiene que ser algo así... Flojito... Fresquito... Y demás... Bueno... El patrón original... Utiliza una... Un merino... No sé si me tiro con seda... Pero... Merino no... Entonces... Con esto iría estupendamente... Pero claro... Estamos en la misma... No quiero gastarme dos madejas... En una camiseta... Quiero sacar dos camisetas... Cada una de una madeja... Bueno... No lo sé... Eh... Yo ahora... Puesto por el ranunculus... A ver... Primero aquí... Porque no sé si tengo algo más... Y... Ah vale... Ya os lo he dicho todo... O sea... El ranunculo... O el chalico de la peritení... Y... Porque ya que lo tengo fresquito... O sea... Que lo he tejido recientemente... Pues lo dejo recientemente... Y si tengo alguna duda... Pues me voy a acordar... Pues nada... Que... Hasta aquí mi... Mi experiencia en el Sevilla tejido este año... Que creo que la he cortado muy rapidita... Pero es que tampoco he tenido yo... Mucho... Mucho meneo... Que me hubiera llevado... Todos los colorines de... De la feria... Porque... Yarni... Yarniti... Ah... No me acuerdo como se llama... Yarniti... Pues eh... Tenía unos colores... Que tenía así... El arco iris puesto... Que digo... Es espectacular... Pero para llevártelas todas... Una sola... Pero bueno... Que nada... Que me fui al... Y del... Y del estandén... Que a poco me hubiera llevado también... Medio kiosco... Pero... Lo que hay... Hay que llevárselo poquito a poco... Pero bueno... Pues nada... Eh... Cuéntame... Si quieres... Por aquí por el comentario... Eh... Cómo se ha ido a Sevilla... Te he conocido... Eh... Si tienes alguna... Eh... Opción... Para tejer camisetas de verano... Con quinientos y pico metros... En bambú... Pues te le agradecería... Que me dieras por aquí... Ideas... Y... Si me saludaste... Dime... Era yo la que te saludé... Y así ya te puedo buscar por redes... Y... Y veo lo que haces... Y... Y... Pues nada... Pues... Pues ya está... Que hasta aquí... Se acabó... Chimpo... ¿No? Que tengo que... Seguir... Trabajando y... Voy a poner una lavadora... Así que nada... Mis canas... Pues no... Ah bueno... No os enseño... Claro por aquí... No os lo he enseñado... Es que tengo los pelos un poco... A ver... Están limpios... Pero no están planchados... Y de haber estado con el moño... Están un poco laberulés... Que me hice yo mi cambio de luz... ¿Vale? Que a la... Al... Sevilla teje... Fui todo el rato así... Sin el pelo recogido... Bueno el domingo... Pero bueno recogí un poco... Y nada... Que me doy un buen tijeretazo... Que ahora tengo el pelo... Súper súper suavito... Porque me he quitado todo lo que tenía quemado y demás... Entonces ya me queda aquí un trocito de... De teñido... Pero esto claro... Esto es poco teñido... Y que nada... Y que ya prácticamente... Pues tengo un año de no teñirme... Así que nada... Ahora mismo es que me tenía que planchar el pelo... Pero claro... Es que no tengo tiempo... Entonces digo... Pues mira... No me plancho el pelo... Me hago así... Me cojo un... Un mollito aquí atrás... Así... Aquí atrás... Y listo... Es marito... Y bueno nada... Que hasta el próximo vídeo...